¡Gracias por ver el video! Por supuesto. Y me complacerá haceros el favor. Encantado de hablar con vos. Un placer. Buenas tardes. Hola. ¿Tienes piruletas? No, lo siento. ¿Qué te pasa, guapo? Mira, mira, tengo unos caramelos de eucalipto. ¿No te gustan? Déjelo. Cosas de niños. Mírate, estás estupenda. Tú también. Me gusta tu corto de pelo. ¿Has vuelto a fumar? Sí, no puedo evitarlo. Los nervios. Bueno, oye, ¿qué tal todo? ¿Estás saliendo con alguien o sigues pensando en mantener la soltería? Yo, bueno, sí, estuve saliendo con alguien. Pero lo dejamos. Salgo con chicos de vez en cuando, ya sabes. Ya, es muy complicado ser actriz, ¿no? Tú siempre me has dado muy buenos consejos. No todos los hombres del mundo podrían soportarlo, me decías. O soportarme. Bueno, la verdad es que no muchos, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Estás con alguien? Yo no tengo tiempo ahora de salir con nadie. Como dice Woody Allen, el sexo sin amor es una experiencia vacía, pero de las experiencias vacías es la mejor. Tú eres de las que piensan más como el final de la frase, ¿no? ¿Y tú? ¿Crees que es una experiencia vacía? Tener a alguien a quien amare es lo que todos buscamos. No es fácil de encontrar. A veces se encuentra, pero no decimos las cosas que queremos decir por tener miedo a decirlas. ¿Y luego es demasiado tarde? Pues sí, desgraciadamente. Por motivos que no llegamos a entender, hay gente que ha nacido para estar sola. ¿Tú crees que tú y yo hemos nacido para estar solos? Tengo que seguir rodando. Bueno, yo tengo que volver. Tengo reunión con varias productoras. No tenemos tiempo ya ni de fumar un cigarro, ¿eh? ¿Qué nos ha pasado? Pues como a todos, ¿no? El tiempo, la distancia... A veces no decimos nada cuando tenemos tanto que decir. Y a veces hablamos mucho y no decimos nada. Bueno, ahora ambos tenemos que irnos. Que vaya bien el rodaje. Te llamaré a ver si la próxima vez nos tomamos algo más tranquilos. Por supuesto. Para eso somos amigos, ¿verdad? Sí. Claro que somos amigos. No trabajes mucho. Gracias. No a no. No a any. Sí. No a � dokter. Y mierda.